Santa chupacabra loco con esto, esto si es espeluznante amigos A ver, agarra ese pelotudo Hay que tenerlo, hay que tenerlo, es bien puesto para andar transportando Amigos, toca la subidita, agárrense Vamos, 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 vamos Peguémoslos un poco por allá Vamos, a tope chicos Tope por favor Me quedo amigos, me quedo Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a México, lindo, querido y bonito Aquí estamos en el mapa de México, de los señores de México Un saludo muy grande para el señor Hugoces, para el señor Raúl Martínez, para Eblen Torres, para... no sé cómo se llamaba el otro amigos Muchísimas gracias compañeros, gracias de verdad por este hermosísimo mapa Y vamos a salir de la mina Bueno, no sé, es una mina, un... fabrican cosas aquí, porque aquí tienen materiales a morir amigos Amigos, hoy vamos con esta hermosísima y gran y peligrosa y extrema carga compañeros Vamos a arrancar este queridísimo Mac, para que lo escuchen Madre de Dios, solo se necesita amigos, un hermoso y gran motor para... para menear esto Porque es que esto es impresionante amigos Esto que es, es alguna turbina, va vacía, eso sí No pesa extremadamente, pero pesa increíble amigos Aquí fabrican estas cosas Vamos a hacer una ruta, vamos a salir de esta parte de aquí, desde... cerca de Tamazula Hasta la parte de... Co... Cozala Cozala amigos Siempre me lo pienso en decir, porque luego me equivoco y me están regañando por ahí amigos Muchísimas gracias a todos Recuerden dar un pedazo de like a este hermosísimo Mac Miren Es increíble Se los dejaré en la descripción, porque ustedes lo descarguen y lo prueben ahí Lindo, lindo amigos Y les dejaré la página donde está este hermosísimo remolque Para que ustedes vayan a adquirirlo amigos No sé si está gratis o... o es de paga, la verdad que no sé Este el... el... el creador me lo pasó Y con otras cargas más Y yo no lo había traído hace muchos... hace muchos días Así que... listos primos Arranquemos pues, arranquemos Vamos a poner las... las torretas para que no tengamos ningún problema No lo sé Increíble este Mac amigo, increíble Vamos a esperarlo, aquí me ve un pedazo de subidón Y nos vamos chicos, vámonos pues Uy, ¿qué pasa? Ah, vale, perdón, perdón, perdón amigos, perdón Es... enorme amigos Tengo que irme siempre en primera amigos Porque si no... esta cosa... no va a avanzar viejo Son las 9 de la mañana, 9 y 10 de la mañana Así que vamos para allá Ahí está... oh Dios, no hay que pegarlos tanto porque si no Madre de Dios con esta carga amigos Madre de Dios con esta carga compañeros Jotico chicos, jotico Ahí está Otro jotico amigos No, ahorita no amigos Ahorita no amigos No la quiero regar amigos Ya nomás comenzar Recuerden que llevamos... eh... Dirección... dirección asistida en la parte de atrás, eh No es necesario... eh... abrirse tanto porque si no la parte de atrás va a pegar Santa chupacabra loco con esto Esto si es... espeluznante amigos A ver... agarra ese pelo tú Hay que tener... hay que tenerlos bien muestros para andar transportando esto amigos Pero como nosotros tenemos experiencia amigos Ya nuestro patrón ya los dijo que fuéramos a... hacer esta carga amigos Esperemos no regarlas Si se los cae esta carga de la parte de arriba amigos Si se los da vuelta Agárrense chicos porque esta cosa va a rodar Como un barril amigos Un barril extremo... eh... grande pero... va a rodar, eh Voy a darle un poquito de volumen a esta vaina Uy, 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 uy Para así... meterme Amigos y el problema es que nadie me viene ayudando viejo Nadie me viene ayudando amigos para llevar esta carga, eh Nadie amigos Viene una curva extrema amigos Una curva extrema compañeros Solo mi experiencia chicos Miren el interior La parte de atrás no aparece del... 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 del camarote Del... del Mac No se por qué Pero... está bonito, eh Está bonito amigos Me gusta Ya es un Mac muy viejito amigos Por lo menos el mod Uy, no, 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 no Tranquilo, tranquilo No te quedes Es un motor grandísimo el que llevamos, eh O sea... eh... poderoso O potente Como le quieran llamar a ustedes Madre de Dios Madre de Dios Chicos A ver Nos vamos a tener que salir un poquito Amigos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, no puedes Mijo Ay, se está quedando Mijo Ahí está, ahí está chicos Acaba de salir amigos Acaba de salir compañeros Y los tenemos que enrollar para el otro lado Porque si no Esto va a estar Increíble amigos Increíble compañeros Vayan dando esos like amigos Recuerden amigos Que este Mac Funciona con like compañeros Y con suscripciones también Amigos No broma amigos Si les gusta el video Pues denle like Si no, no, no Amigos Aquí los ganamos los like Con mucho sudor amigos Y con muchas cargas Sobredimensiones Y ustedes como Que creen amigos Esto va a pasar Si amigos Porque es que En la parte de atrás Traemos este La dirección asistida Amigos O no se como se llama esa cosa Para la parte de atrás Ahí Miren, miren Como está enrollándose Dale Dale mijo Dale Tengo miedo Tengo miedo amigos Ya está pasando Por la orillita Compañeros Está pasando Por la orilla Pero ustedes dirán Te vas a caer No, no, no Porque las llantas de atrás Vean las llantas de atrás Están haciendo todo El trabajo Ahí si hay peligro amigos Que los demos vuelta Dios mío Madre de Dios Loto Espérenme chicos Voy a ver si Por aquí me puedo detener Se va compañeros Ahí está amigos Amigos Esta es una subida Una subida Una cuesta Y aparte Hay una ¿Qué? Esto no lo vamos a pasar ¿No? Esto no lo vamos a pasar Loco Pues eso está más Más normalito Esto sí Pero esto Esto es una Una subida Y la curva Entonces El remolque Por aquí Tiene que pasar ¿Qué hubo? Pues vamos a intentarlo Amigos Vamos a intentarlo Porque si no Lo intentamos Ahí está Ahí está Ahí está Uff ¿Cómo cabecea amigos? Oh Ahí está Ahí está amigos Suena rico Suena lindo amigo Rico rico Vamos allá Concéntrate Concéntrate amigo Concéntrate Este hermoso Mac Está hecho Para estas cargas Son cargas mexicanas Estas cargas Solo las puede pagar El presidente Viejo Porque esto es demasiado caro O El presidente O O la presidenta Vamos Vamos Mijos Tú puedes Esta man Se va a quedar Le metemos La doble Mijos Esta carga No se lo esperaba Haber dicho La carga Este Mac Yo me lo Lo dejo aquí O Atascado Y no se va a mover Pero no contaba Que no habíamos puesto La doble Amigos Amigos Toca la subidita Agárrense Vamos 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 Peguemos un poco Por allá Vamos A tope Chicos A tope Por favor Me quedo Amigos Me quedo Con la doble Con la doble Amigo Ahí está Ahí está Chicos Ahí está Amigos A ver Cómo pasa La rueda Como que somos Buenos conductores ¿No? Amigos Amigos Por favor Están contando Con un buen Chofer Amigos Y miren Voy a vigilar Yo allá atrás También Y vengo Para adelante A ver Cómo va La carga Va Hermosa Creo que podremos Meter una marcha Más Espero que no se me apague Ahí está Chicos Ahí está Pensé que se me apagaba Amigos Ay Dios Mío El Mack Más peludo Que hay Amigos Y algunos Me entenderán Amigos La carga Más extrema De la tierra Nunca había visto Una carga Tan grande Yo nunca había visto Una carga De este tamaño Amigos Uy Para aquí Miren cómo agarra Vuelo El Mack Como aquí Tiene un poquito Más de margen Amigos O sea Está más plano Más No está tan 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 empenada La carga La ruta Ay Dios mío Vamos Vamos Miren 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 La parte de atrás No va a caer No va a caer Amigos Es que la dirección Que tenemos Esa Es lo máximo Chaparro Por eso Ese cable Por ahí Porque esa es la que ayuda A girar Wow amigos Es que aquí puede ir Una casa arriba Una casa Y un edificio Pueden ir aquí arriba Miren chicos Ve Miren amigos Es que puede Podemos vivir Aquí todos Uy Esperen Esperen Que se me está muriendo Esta vaina Ese pedazo De humalera La que lleva Este carro Bueno El tractocamión Ya sé que me lo han dicho Oye mijo Un tractocamión Amigos En un rato Les voy a dar los saludos Para las personas Que Esperen Esperen En un rato Voy a dar los saludos Para las personas Que comentaron En el video de ayer Así que no se vayan Espérense por aquí Amigos Vean todo el video Compañeros Por favor Se los pido Para las personas Que comentaron En el video de ayer Muchísimas gracias Por el apoyo Que le dieron Gracias Gracias De verdad Se los agradezco Un montón Recuerden amigos Que Ustedes también Aquí se pueden suscribir Es totalmente gratis Esta vaina Gratis Gratis Suscríbete Para seguir creciendo Aquí en el canal Que si no fuera Por tu ayuda Por la ayuda De usted Esta vaina No funciona bien Funciona chicos Vamos Podría meter Otra marcha Esto se está deteniendo Cada vez Lo veo Que se detiene más Cada vez Veo que se detiene más Vale vamos allá amigos Vamos allá compañeros Mira desde allá Venimos amigos Desde la mina No esa no es una mina Nosotros vamos Para una mina Aquí es un taller O podría ser así Este es un taller Este es un taller Madre mía La Bixby Se acaba de activar Amigos Vámonos amigos Vámonos Nosotros le paremos Bola A nuestra Asistente De teléfono La Bixby O no se como se llamaba Si Bixby Algo así Los que tienen Gansansu Ya sabrán que es Amigos Quiero salir Ya de esta carretera De locura Amigos Tengo miedo ya Hoy si ya tengo miedo Amigos Que puede darse vuelta Adelante Hay una curva Más extrema Y creo que por ahí Puede estar Lo bueno Amigos Puede estar Lo bueno Amigos Vamos a abrirlos Un poco más Vale No importa el árbol Nosotros lo Lo apachamos Ahí Ahora si Lo que me importa Es que la parte de atrás Pueda pasar Por parte De la carretera Porque si Se mete Todo Totalmente Al monte Ahí si vamos A tener problemas Se va a quedar Esta vaina Vamos 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 Madre de Dios Con esto Loco Uy Vámonos Vámonos Vamos bien Amigos Eso amigos Les recuerdo Amigos Que tengan cuidado Con el coronavirus Amigos Más cuidado Con las personas Con los humanos Amigos Porque Que te contagies No es tan probable O sea No es tan Tan así Pero Cuídate más De las personas Vivas Que andan por ahí Amigos Bueno De las muertas No Porque los muertos No te hacen No te hacen nada No Cuídate amigos Porque están pasando Muchas cosas Eh Que salen Gente Muy locas Como las carreteras Pues las calles Están muy vacías Pues aprovechan Hacer maldades Hacer cosas feas Entonces ustedes Cuídense amigos Caminen ahí Con un ojo Pegado Aquí al Al hombro Amigos Viendo con el Rabío del ojo A ver quién se les acerca Si alguien se les acerca Amigos Levántense Y peguenle un patín Como Jackie Chan Es broma amigos Corran chicos Corran Por su vida Pero eso Anden Anden chiva Yo siempre Cuando voy Por la calle Amigos Voy Con el Con el Rabío Amigos Del ojo Aquí pegado Al hombro Y por qué Dirán ustedes Por qué Lo ando Pasabiendo Por el Rabío Del ojo Es porque Por ahí Amigos Veo Quien viene Detrás De mi Compañeros Y por eso Eh Eso Pues eso Y cuando yo veo Que viene Alguien detrás De mi Que me levanto En el aire Amigos Como Unos cinco minutos En el aire Ahí Empiezo a dar vuelta A puros patadas Es broma Chicos Ey Aguas Con esta Subidita Llegamos Al pavimento Amigos Llegamos Al pavimento Amigos Uy Esto se quiere detener Eh Santo dios Amigo Aquí hay que salir Para el otro lado A ver amigos Rectifiquemos ¿Dónde vamos? Nosotros vamos A la derecha Loco Me tenía que ver Colocado bien Aquí Vale Vamos a darle Un poquito Para atrás Espero no irme Al barranco Amigos Si me voy Al barranco Chicos Esto es Problemón Porque ahí Si No me van A pagar Amigos Dale 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 Mijo Al barranco Que vas a ir Mío Ja ja Dios mío Dale 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 Muñeco Uy Aquí viene Aquí viene Amigos Esto Esto ¿Por qué Lo estás Haciendo? Por salir Por salir Loco Y ahora ¿Cómo salimos De aquí? Escuchen Amigos Escuchen Con casco Este motor Es como Se escucha Amigos Se loco Le hemos arrancado La dirección Al Al Mac Voy a hacer Un guardadito Por si acaso Uy Les vamos A llevar La La señal Amigos Y ahorita En el coronavirus Necesitamos La señal Mejor Me llevo La señal Que voy A pegar Allá Atrás Por venir Oh Pero Me la Quité Listo Amigos Una marchita Más Y nos Vamos Perfecto Compañeros Ahí 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 estamos Chicos Vamos Allá Amigos Vale Amigos Ya de aquí Falta poco No se Preocupen Ya falta Un poquitito Amigos Para llegar Esperemos Que no sea Tan empinado Esto Para meter Unas cuantas Marchas Amigos Y así Pues Ir un poquito Más rápido Cuando miremos Que viene Tráfico Pues Este Hay que Pues Bajar La velocidad Porque Si no Amigos Vamos A chocar Con alguien Es que Miren Estas curvas ¿Eh? Dios Mío No sé Dónde Pegó ¿Hay Tráfico? No sé Si hay Tráfico ¿Eh? Espérenme Amigos Voy a Revisar A ver Tráfico No tenía Aquí No tenía Tráfico Amigo Pero me parece Que sí Tiene que haber Tráfico ¿No? Yo no lo he Quitado Amigos No lo he Quitado De verdad Se lo digo Que no lo he Quitado Aguas Cogesto Chicos Es que Lo peligroso Aquí Amigos Es que Venga Otro carro Amigos Por ahorita Porque si Si me da Chance De verdad Amigos Que yo no he Quitado El tráfico ¿Eh? En serio Tiene que haber Tráfico Amigos Voy a hablar Por la radio Amigos Y voy a decir Que que pasa Que pasa Amigos Si voy bien O que Uy Bajadita Compañeros Bajadita Este es un Un motor Típico De De Mac Y el Freno Motor También Compañeros ¿Por qué No hay Tráfico? No hay Tráfico Yo pues He hecho He hecho Algo Era G Guión ¿Cómo se ponía El guión Aquí loco? A ver G Guión No ¿Cómo se pone El guión? ¿Cómo se pone El guión? No Vale Espérenme Lo vamos a buscar Con la G Y pues Aquí tiene que buscar Esto para que lo aprendan También Les viene bien Compadres Si quieren ver El tráfico Un poquito más Aumentado Se vienen aquí Le ponen ahí Con la G Y buscan G Guión Traffic Algo así se llamaba En inglés Parece que está O está en español No me acuerdo No parece que está en inglés Aquí G Guión Traffic Entonces Le apretan ahí Le dan un espacio Y le ponen Un Un uno Por ejemplo Ese es el tráfico Ahí ya tendría que estar El tráfico activado Si no aparece Es que en esta carretera Pues no hay Tanto tráfico Y Si aparece Es porque Estaba desactivado Ya lo siento Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da muchísimo miedo Amigos Si en esta carretera Lo que pasa Es que no hay Tráfico Amigos O sea Si no es que no hay Es que no No sube muchísimo Tráfico Por este lado Es muy raro Pero bueno Creo que es el tipo De carretera No lo visita Mucha Mucha gente Por aquí Miren que bonito Aquí amigos Que chulada De 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 Riachuelo No es un Como se llama Un este Un estanque No Una laguna Vale amigos Lo siguen dando Señales Que hay Bajada Amigos Así que Aguas con eso Chicos Aguas con eso Compañero Vale Estamos cerca Ya para Para entregar Nuestro Producto 26 minutos Es que no hay Tráfico Loco En serio No hay tráfico Bueno Mejor para mi Yo active El tráfico Creo que Tendría que estar El tráfico Activado Bueno Eso es Lo mejor Lo mejor Para venir Con esta carga Creo que es Lo mucho Mucho mejor Vamos Amigos No se preocupen Amigos Miren Allá viene El tráfico Ya Entonces Por esta carretera No pasa Tráfico Está Desactivado Entonces Vieron El tráfico Por allá Ese es El asunto O Poblado Próximo O El asunto Está que Está Desactivado En esta carretera Vale Chicos No quiero ir tan rápido Porque no quiero Dañar la carga Ya para llegar Ya para llegar Aquí era Cosa sola No Cosa Cosala Perdón Uy Tranquilo Hola señora Como le va Señora Es otro nivel El mag Más poderoso Que ustedes han visto Bueno La carga Más poderosa Que ustedes han visto Amigos Hay un problemita Que creo Que esta carga Hay que ponerla De retroceso Bueno Aquí hay otra Otra salida Por hacer Ah vale 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 Perfecto Perfecto No pasa nada Amigos No pasa nada Mira Allá va el tráfico Allá va el tráfico Chicos Ven El tráfico Es que allá Está cortado Entonces El tráfico Por algo Será Amigos Uy Esta esquina La han invadido Esta esquina Amigos Se la han robado Al gobierno Está bueno Robar Robar Todo lo que podáis ¿Qué? No me digas Que hay tráfico Aquí No 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 Uy Chicos Estamos llegando Miren como están Esperando Sentados Esos compas No están Trabajando Amigos Porque les hace Falta Esta mercancía Les hace Falta El producto Chicos Lo vamos a hacer Un poquito Para aquí Cuidadito Porque por aquí Pasan Niños Para la escuela Amigos Bueno Habíamos pitado ¿No? Vale Llegamos Llegamos amigos Estamos llegando Chicos A ver Tocan poner Tocan poner esto Porque ahí Vamos a tener Un problemón Eh Ahí estamos Chicos Ah pues no Es aquí Es aquí nomás Bueno Creo que aquí No podríamos dar Una vuelta ¿No? Estaría bien Es que estoy encantado Amigos Ya Luego lo traeremos En el mapa De Honduras A ver como le va En las carreteras Más fangosas Y más Puercadas Que hayan visto Eh Que no estás trabajando Por esperarme a mi ¿Verdad? Señor Si Eso Si me gusta Si me gusta Si El Más Más Perrón Amigos Que han visto Ustedes Bueno Hay otros Mejores También Pero la Carga Más Perrona Que Ustedes Han visto Venga Venga Dale Mac Tú puedes Se va Se va A quedar Ya Para llegar Loco Yes Completada Esta vaina Chicos Un buen Reto Amigos Para que Ustedes Lo hagan También Aquí Está Amigos Se los Dejo Hagan Esta Misma Ruta A ver Cómo Les va Hagan La ruta De la Serpiente Ahí Amigos Miren Todo esto Que hicimos Aquí Pura Terracería Encuesta Peligrosa Amigos Un consejito Amigos Si no les Aparecen Este tipo De cargas Grandes Ustedes Ponen Un remol Que dice Pero ¿Por qué No tiene Cargas Suban Todas Estas Las Las habilidades Amigos Subanlas Y ya verán Que les Aparece Todas Las cargas Porque hay Mucha gente Que me ha Puntado Oye ¿Por qué No me Aparece Tal Carga Que no Se Que Y yo Veo Que a ti Te Parece Pues Sube Las habilidades Amigos Y ya verás Que hubo Las habilidades Suben Pues ganando XP O puntos Haciendo Viaje Y todo eso Amigos Amigos Muchísimas Gracias Señor Eblaine Señor Raúl Martínez Señor Voces Gracias A todos Los que Están Trabajando En el Mapa De México Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por este Hermosísimo Mac Todos Los créditos Estarán Ahí En la Descripción El Mac También Muchas Muchas Gracias A la Persona Del Churumbul Este No sé Que será Esto es Como Esto Que es Loco Esto es Como No sé Como una Turbina Algo Así Amigos Esto es Para Un Avión Puete O Al gobierno Pues No sé Que Estamos Amigos Cuídense Los Vemos Hasta Mañana Amigos Con Un Nuevo Y Hermoso Video Espero Que Les Haga Gustado Y Así Pues Ustedes Digan Pues Si Me Gusto Digo Toma Tu Like Me Suscribo Gracias Primo Chao Miñecos Y Cuídense El Coronavíodo No 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 Chavo No Amigos Voy a Darles Los Saludos No Se Vayan Amigos No Se Vayan Esperen 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 Que Loco Yo No Me Acordaba De 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 A ver Vamos Saludos Para Todos Ustedes Amigos Gracias Por Comentar Saluditos Juan Gutiérrez Josecito Juan Ray Goza DR Saluditos Y De Pupo Camiones Tunic Daniel Gameplay Peter Play El Camino Loco Señor Joel Hino Josa Inder Marquez Fabián José Omar Rojas Ervin Molina Saluditos Snipsan ¿Cómo Estamos Snips Gracias Por Estar Por Aquí Mario Arístere Saluditos TM Johan Creo Que Es Johan José Alberto Saluditos Val Beat Hernández José Alvarado ¿Cómo Estás José Saluditos Nido América Excelente Es un placer Andar por Acá Gracias Carlos Galea Felipe Felipe Arias Saluditos Feliz Feliz Lunes Gracias Igual Patín Muñeco Roby Paz Saluditos Hasta Tegus Alfaron Estefanía Guzmán Jordi Alexi Alfredo Otis Emilio Emilio Celaya Somos los Celayas Amigo Jason López Danis Alonso Emanuel Valdés Juan Carlos Hernández Esteban Vélez Juan Carlos Hernández Gloria Ladino Fernández Gómez Ervin Molina Christopher Vega Pablo Caimtano Maximino Saludos Maximino Saludos Muñeco Petalplay Saludos Chefina Saludos Amiga O amigo Pedro Parra Saludos Saúl Alfredo Francisco Saludos Juan Estreban Benavides Andrés Ortiz ¿Cómo estás? Maximinano Maximino Ah es Maximino Pensé que era Maximiliano López Jason Mejía Kevin Díaz Saludos A todos Lidia Castillo Florentino Saluditos Gerardo Gusto Pitir Lidia Castillo Saluditos Hasta Guatemala Mala Sebastián Hernández Adonis Cruz Saluditos Salvavidas La Mala La Cerveza Salvavidas Mala José Soler Saluditos Hernán González César César Augusto Gros Gros Saludos Arley Moreno Alex Álex Álvarez 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 Vamos para arriba Saludos A todos Nos vemos Mañana Mijos Chao Con ellos